¿Cómo que no se graba más el disco? ¿Es broma? Tengo cara de hacer bromas. Pero, ¿por qué está pasando todo esto? Porque ahora la empresa cambió la estrategia, la prioridad es el patinaje. Pero si yo gané un concurso y firmé un contrato con Vidia. Sí, sí, entiendo perfectamente tu frustración. Quiero que sepas que vas a recibir una retribución muy generosa por el inconveniente. No, no, a mí no me interesa el dinero. Yo quiero grabar mi disco, Gary. Bueno, pero lamentablemente no va a poder ser, Mateo. Mira, tenés que aceptar que las cosas en la vida a veces no se dan como uno quiere. Los negocios se manejan así en este mundo. Tu negocio es mi vida. Hasta renuncié al trabajo en el roller para darle el 100% a la música. Mira, quiero que sepas que me encantaría poder ayudarte. No me pueden hacer esto, en serio. Yo necesito hablar con un gerente de Vidia. Mateo, estás hablando con un gerente de Vidia. Y los demás están todos de acuerdo y la decisión ya está tomada. No es justo. En serio, es muy injusto, Gary. Esto no se trata de justicia, Mateo. Negocios son negocios. Y nosotros nos tenemos que focalizar en una sola dirección. Los Red Sharks. Lamentablemente tu disco no va a ser posible. No. Mira, yo siempre pensé que Ámbar era capaz de hacer cualquier cosa, pero la verdad que nunca pensé que podía llegar a tanto. No, no, no. La verdad que yo tampoco lo pensé. ¿Y sabes qué le dijo a Juliana? Sí, le dijo que el incendio que se provocó en el rack fue un accidente. ¿Eso será verdad? La verdad que ya no sé qué pensar, Nina. Mira, ella destruyó la cámara que estaba en el locker y eso sí lo hizo a propósito. Ella se quería deshacer de las cámaras que estaban en el roller. No, no. Sí, ya sé, pero no sé, Luna, tiene que haber alguna razón. Quizás a ella no le gustaba que todo eso esté afectando a su popularidad. No sé. Mira, ¿te acuerdas que después del Open Music ella se sintió así como humillada? Sí, sí, también se enojó muchísimo porque ella no quedó como la protagonista de la coreografía. Yo no puedo creer que haya sido capaz de hacer eso. No, yo tampoco, la verdad. ¿Cómo anda, chica? ¿Todo bien? ¿Qué onda? Uy, Mateo, necesito hablar contigo. Ahora no puedo. Tengo que ir a la biblioteca. ¿Me puedes escuchar? Es un segundo. No puedo. Gracias. Juliana me pidió que nos juntemos para hablar sobre la salida de Ámbar y la competencia. Ok. Qué grosero. Bueno, Nina, nos vemos. Ey, 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 amigo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan apurado? Ya te dije, tengo que ir a estudiar, ¿ok? ¿Es solo eso? Para mí que es porque no querés hablar con Luna. ¿Por qué no le contaste realmente lo que pasó con tu disco? Es que ella nunca entendería lo que siento yo en este momento, ¿ok? ¿Cómo sabes si no le das una oportunidad? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no mirás antes de abrir la puerta? Ey, ey, ey. Tranquilizate. Mateo, ¿qué culpa tiene a los demás de tus problemas? Y me imagino que vas a ir a la reunión del roller hoy. Pero, son, ¿sabes una cosa? Me cansaste. ¿Por qué no me dejas en paz, eh? Yo me quiero concentrar. Quiero rendir bien a los exámenes, ¿ok? Ok, está bien. Te dejo tranquilo. Déjame darte un solo consejo. Empezá a cambiar tu actitud porque te vas a quedar solo. Estás haciendo todo mal, Mateo. Gracias. Igual no quiero tus consejos. Me imagino que todos ya están al tanto de lo que pasó con Ámbar. No tenemos tiempo para reemplazarla. ¿Y eso significa que no vamos a competir? No, por supuesto que vamos a competir, pero vamos a tener que hacer algunas adaptaciones y voy a necesitar que todos se comprometan más que nunca. Y hablando de compromiso, ¿dónde estaría Mateo? ¿Tú? Bueno, yo le dije que hoy nos íbamos a ver, pero la verdad es que no sé qué... No, no, no. Mateo no creo que venga. ¿Cómo no? Oye, ¿tú sabes qué le pasa? Hoy lo noté súper raro conmigo. No, no, no sé qué le pasa. Bueno, Juliana, ¿y cómo vamos a hacer para presentarnos sin Ámbar? Sí, ella era una de las mejores. Sí, vamos a tener que modificar. Yo estuve pensando. Ramiro, vas a ensayar con Jim la parte que hacía Ámbar sola. Ok. Eso por un lado. Y por el otro, lo que hacía Simón con Ámbar, ahora lo va a hacer con Luna. ¿Ok? ¿Puede ser? Sí. ¿Ok? Sí. ¿Puestos? Vamos, vamos, vamos. Oigan, a ver, ¿han visto a Mateo? No. ¿No? No. Qué raro, no fue ni el entrenamiento, no me contestan los mensajes, ni las llamadas, nada. Y yo espero que no le haya pasado nada malo. Ay, no, y si le pasó... No, yo voy a ir a buscarlo. Bueno, voy a seguir trabajando, ¿ok? Cualquier cosa que estoy. Che, che.